Me parece una buena idea, porque si bien con el equipo venimos entrenando, pero creo que está bien trabajar con la selección, porque así vamos agarrando más rápido la idea de lo que tiene el profe Costa con nosotros. ¿Qué has vivido ese trabajo con Gustavo Costas? ¿Qué es lo que les pide? ¿Qué es tal vez lo que hay que corregir en los partidos? Bueno, lo que siempre nos pide es la intensidad, ¿no? Creo que tenemos que trabajar eso y creo que este tiempo nos va a ayudar para trabajar y ir agarrando más la idea de lo que él tiene. Se vienen dos rivales complicados, la idea será quedarse también ahí, Ecuador, Paraguay. Sí, no, rivales muy complicados y como te dije, vamos pensando a trabajar para poder quedarnos, ¿no? Que quien no quiere jugar una eliminatoria, la verdad yo estoy con todas las ganas de poder seguir jugando y hacer bien las cosas.